Estamos hermanos llegando a lugares que tal vez nadie quiere ir, pero que con la ayuda del Señor hermanos nosotros estamos llegando con la palabra de Dios, con la palabra que da vida, amén. Así que la gloria hermanos de Jehová está aquí, ¿cuántos lo creen hermanos? Así que cantamos al Señor hermanos unos coritos, acompáñenos, ayúdenos con sus palmas, con su voz y cantamos todos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. Amén. 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 Cristo vive a su nombre, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, si te levanta la voz, yo le alabo con las manos, si te levanta la mano, yo le alabo con los pies, si te levanta los pies, yo le alabo con el alma, si te levanta la mano, es que ya me fui con él, alabaré, alabaré, alabaré mi corazón, alabaré, alabaré, alabaré mi corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, si te levanta la voz, yo le alabo con las manos, si te levanta la mano, yo le alabo con los pies, si te levanta los pies, yo le alabo con el alma, si te levanta la mano, yo le alabo contigo, si te levanta la mano, 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 si te levanta la mano Alabamos al Señor hermanos con nuestra voz, con nuestras palmas Y si en caso nos faltaran las manos hermanos, lanzar para el Señor no es malo, amén Así que hermanos, la Biblia relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 9 La historia hermanos de un joven, de un niño Que a muy temprana edad hermanos, le tocó quedar huérfano de padres Pero un día hermanos, este niño había partido hacia una tierra extraña Una tierra sin esperanzas hermanos ya Pero un día hermanos, en el pensamiento del Rey, apareció hermanos la descendencia de este niño Y el Rey preguntó por alguien de aquella descendencia de Jonathan Estamos hablando de Mefibocet Y el Rey hermanos, le mandó a llamar Un día hermanos, usted y yo, estábamos perdidos sin esperanza en una tierra árida Hermanos, donde no había esperanza de vida Pero el Señor hermano, nos ha llamado y Él nos ha escuchado en sus brazos de amor El Rey te mandó a llamar, ese era el tema de esta alabanza Usted la sabe, cantamos al Señor y adoramos su nombre Abrañamos su nombre, bueno, y él nos ha escuchado en sus brazos de amor A mí te mohó a simas y me arrepentó Hay alguien de la casa de Shaul Quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo con acá Quiero hacer misterio cordial Contrando su amistad Si vale, respondió Existe uno, mi Señor Que habita en lo de mal Tras de miseria y dolor Donde reina la maldad Y la miseria y claridad Es una tierra sin sueños, Señor Lugar de pavor David pregunta si va Háblame más de ese hombre Por favor, ya díganme su nombre Sí, Señor Se llama mi amigo José Más él no puede hablar Es inválido, Señor No se puede de apasear Más allá para ese hombre Que con él yo quiero hablar Dile a mi amigo José Que el rey lo manda a llamarle Mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era cruzado Que volveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la canta de Jaúl Ya no será más aquel Aquí nadie se levaba a todo No se puede de apasear ¡Sin oreja y dolor! Yo nunca me quiero hablar Cuando me prendí al lado del rey Una terminada nunca se levaba Será así, que una gásala de mar y una mirada Tu vida nunca más será igual Siempre hay que ir cuando haya más Lo que era tuyo te Voy a vestir Lo que era visto te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más tarde Al que nadie le da valor Voy a vivir en la casa de un rey Voy a escoger esa flecha del rey A meter la ropa del rey Voy a temprarle al lado del rey A meter la ropa del rey Y a meter la ropa del rey Y a meter la ropa del rey Tu vida nunca más será igual Y a meter la ropa del rey 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 Así estábamos un día hermanos Sin esperanza como este muchacho Sin ninguna esperanza hermanos Pero las oraciones de alguien Llegaron al trono de la gracia de Dios Y Dios hermanos De alguna u otra manera Ha tratado con nuestra vida Y hoy estamos en su casa Adorándole hermanos Bendiciendo su nombre Porque él es digno De alabanza y de adoración Aleluya Que adoramos Señor en esta noche Que el Señor continúe bendiciendo Sus vidas hermanos De manera extraordinaria